Grupo de Oro Presenta El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán se encuentra a la vanguardia respecto a otros subsistemas educativos del país. Por tal motivo, el director general Rolando López Villaseñor signó un convenio de colaboración con sus homólogos del Estado de México. Lic. Maribel Góngora Espinosa y de Zacatecas, Maestro Felipe Ramírez Chávez. De acuerdo a un comunicado de prensa a través del mismo, el COBAEM cederá a ambas entidades el SICOBAEM, que es un sistema integral de base de datos que contiene toda la información, tanto de los alumnos como la administrativa, y que fue creada por trabajadores de esta institución. En el caso concreto de hoy fue expresamente intercambiar una herramienta tecnológica que les va a permitir a ellos tener un proceso más, un control escolar, un proceso tecnológico que va a simplificar el trabajo administrativo y va a dar una información más puntual y actualizada del personal que elabora en la institución, de toda la cuestión académica, desde la inscripción hasta el ordenamiento del título, que sea el certificado de educación de la superior. Los tres directores se comprometieron también a generar intercambios académicos, siempre en beneficio de los jóvenes bachilleres. Con imágenes de Daniel Gómez, Agencia Cuadratin.